¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, como veis no estoy en el fondo habitual, ¿vale? Porque si alguno no se enteró, este fin de semana venía a Sydney, Australia, tenía todos los vídeos listos, pero si Supercell no saca una actualización, no se quedan contentos, lo cual me parece genial. ¿Por qué? Porque tenemos ya por fin la curación disponible para conseguirla de forma gratuita, si tenéis un poquito de suerte y unos, unos poquito de mano solo. Entonces, os voy a explicar, hay un nuevo desafío de la curación, he grabado ya unas partidas con Álvaro para que veáis cómo es las partidas sensibles, desafío de elección, pero ahora os voy a explicar un poquito cómo va a ser. En primer lugar, y esto es muy importante, la entrada es gratuita, la primera, como siempre, ¿vale? Pero es un gran desafío, a pesar de que el último cofre va a ser de 550 cartas y no de 1.100 y claro va a ser 11.000 de oro y no 22.000, como es un gran desafío, sigue siendo un premio increíble para una entrada gratuita. Como estáis viendo aquí, ¿vale? Es como siempre los últimos desafíos. Hay una serie de recompensas y solo se pueden conseguir una vez. Por ejemplo, a las 4 victorias son 2.500 de oro, perfecto, ¿vale? O sea, bueno, son 2.500 de oro, pero a las 6 victorias ya desbloqueáis la carta nueva, ya vais a tener 10 curaciones y sabéis que a partir de que os toquen ya os aparece en cualquier cofre, ¿vale? Una vez que lo abráis. Entonces, vais a poder tener la curación antes de que salga, que va a salir el lunes, ¿vale? Este desafío estaréis poniendo a partir del viernes. Este viernes 28, el lunes 1, podréis conseguir la carta, o sea, si no habéis ganado el desafío o si no habéis conseguido, el lunes estará disponible. Pero si no, ya la podéis conseguir antes con este desafío. Luego, aparte, a las 8 victorias os dan un cofre gigante, también está muy bien. A las 10 de oro, a las 10 victorias, 25.000 de oro, que es una pasada, y a las 12 victorias, 100 curaciones, que es un montón. Es prácticamente como la oferta que suelen sacar. Y luego, aparte de todo eso, 550 cartas y 11.000 de oro si lo ganamos. El desafío está genial, recordad que los premios solo se pueden conseguir una vez, es decir, si ganáis 4 lleváis los 2.500 de oro, y si ganáis 6, las 10 cartas. Pero si luego perdéis y volvéis a jugar, no ganáis todo eso, pero aún podéis ganar todo lo que no hayáis ganado. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es, os voy a enseñar las partidas que jugué con Álvaro, para que veáis un poquito cómo es el desafío en partida y cómo son las curaciones. Y al acabar, os enseño cómo son las recompensas. Bueno, y ahora, como siempre, me he traído a Álvaro para pegarle una paliza, como hacemos últimamente en el canal. ¿Estás listo, Álvaro? A ver, ¿qué es eso de últimamente? Últimamente, la última vez ganamos, ¿no? Yo creo que fue un empate. Si no recuerdo mal, pero bueno. En fin, que encantado. No os voy a hacer spoiler. Hemos jugado ya en el canal de Álvaro, ¿vale? Os lo dejo aquí abajo y en la descripción. Y solo os digo que ahora hay que ganar. Ahora hay que ganar. Deberías ganar. Debería. Así que voy a buscar partida, ¿vale? Venga, pues le doy ya. Venga. Nada, en serio. O sea, no puedo perder. Así os lo dejo. No puedo perder. Pero es que Álvaro es muy guarro, tiene mucha suerte. O sea, primero es que soy guarro, luego es que tengo mucha suerte. Las dos cosas. Las dos cosas. Es guarro y tiene suerte. No te aclaras, eh, Wizak. No te aclaras. Las dos cosas. Es eso, son las dos cosas. Así no se puede, ¿eh? A ver, y aún por encima es que no, no puede ser. Es que sí, sí, es que no puede ser. Si es que no puede, no tengo mazos yo de estos. ¿Quién me vas a dar? ¿Qué guerrería me vas a dar? Pues estoy pensándolo todavía. Pero bueno, te he dado un montapuercos. No sé qué tal encaja con lo que tú tienes. Un montapuerco no me disgusta. Yo te he dado un cohete. ¿Lo tienes ya? Sí. Sí, entonces no te tiro lo que te iba a tirar. Y hago aquí una prueba de división. O sea, aquí es la horda de esbirros, ¿eh? Tengo ahí una horda pequeña. Tampoco muy grande. A ver, tampoco espero que no peguen mucho. Vale, 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 vale. A ver, no me disgusta. ¿Qué combo tienes? Algo te has guardado guarro y estoy seguro. Vale. Bueno, tampoco es que sea guarro. Antes lo digo, antes lo suelta. Madre mía. Bueno, tienes algo para parar seguro. Sí, es que no tengo nada para parar los esqueletos. Y mira que... Bueno, tengo los esbirros, pero no los tenía ciclados en ese momento. Con lo cual la primera torre... ¿Han llegado los esqueletos a la torre? Sí, sí, sí. Podría haber tirado la bruja, pero es que me daba miedo tu borda de esbirros. Es que luego decimos de guarrerías, pero no te quedas corto tú tampoco, ¿eh? A ver, ¿qué llevo guarro? Cuéntame. La horda es guarro, Wizzac. La horda no es guarro. La horda es una carta perfectamente normal. Si hay globo, por ejemplo, para que tienes el cohete... Eso es guarro. Bueno, bueno, esto pinta bien ya. O sea, a mí me está gustando como va esto. A mí me está gustando. Porque yo ahora, supongo, querrás tirar el gigante noble con la bruja por detrás para cargarte a mis esqueletillos, ¿eh? Puede ser un buen plan. Puede ser un buen plan. Te conozco, te conozco. Nada, nada. La bruja por la izquierda. Deja mi torre tranquila. A ver. Pero escucha, que también se puede cambiar uno de línea y no pasa absolutamente nada, ¿eh? ¿Eso es una curación? A un noble, o sea... Lo que más miedo tiene la gente es una curación con un gigante noble y tú lo estás poniendo un fraco. Bueno, pues habrá que intentarlo, ¿no? Vale, pero no te voy a dejar. Esta vez no. Una vez sí. Dos incluso. Tres vale, pero cuatro ya no. Ese montapuerco, ese veneno ha sido muy bueno, ¿eh? Ahí estamos. Esa bruja muere. Esa bruja muere. No muere. Vale, pero separamos aquí las tropas. Vamos. Matar a ese bicho que queda un 20 segundos y el noble... Está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo. Estoy pasándolo un poco mal. He tenido una rotación malísima, tío. No, 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 no. Aquí no hay excusas. O sea, esto... Si no, eras cadáver, pero vamos. ¿Qué? Con el cohete, mira. Me quería ganar la partida cohete y gigante, noble. Si es que no merece ganar. Eras cadáver. O sea, me has pillado al comienzo con la horda de esbirros, con la bruja y con no sé qué. Vale, 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 vale. Tomamos nota, tomamos nota, Wizak. Pues nada, Álvaro. 1-0, dicen por ahí. Cuando quieras podemos ir a poner 1-1. Venga, venga. Yo le doy. ¿Te atreves a jugar a otro? Sí, sí, sí. Mira que en esta los pasos mal, ¿eh? O sea, casi han sido dos coronas. No te digo nada. Wizak, has estado... Estabas pidiendo la hora ya, ¿eh? ¿Qué hora? Nada, nada, mentira, mentira. Buf, mira. Si puedo, voy a poner una cosa que tengo muchas ganas. Si tengo la oportunidad, ¿eh? Vale, 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 vale. Es que cuando te tomas tanto tiempo en elegir las cartas me pones nervioso. Porque eso es que estás cogiendo algo guarro. Te conozco. Estás eligiendo algo guarro seguro. Podría ser. Bueno, sí que tengo que decir a la gente que esto del gigante noble con la curación no ha estado tan bien como yo pensaba, ¿eh? Pensé que iba a ser algo bastante más OP, pero bueno. Bárbaros de élite con curación. Es que se puede ser más cerdo. No, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? No sé de qué me estás hablando. Se puede ser más cerdo. Oye, pues están bien, ¿eh? Pues están bastante bien, ¿eh? Mejor de lo que yo pensaba. Se puede ser más cerdo, chaval. Luego, luego el tío ahí se hace el dig, ¿sabes? Y me llama guarro y demás. ¡Hala! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Qué guapo. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Pero mucho, además. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Qué bien, qué bien, qué bien. No me lo esperaba, tío. O sea... Qué gozada, qué go... Pues me ha gustado, ¿eh? El combo. La verdad, el problema es que claro, ahora tienes los bichos esos. Entonces, bueno, tampoco hay que forzar. ¿Puedo hablar también con el globo? A ver qué pasa. Buah, ahí se me va una arquerita. No pasa nada. Ya, una de estas y listo. Isaac, estás extrayendo los límites de guerrería. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien me siento ahora mismo, Álvaro! Yo no te quiero decir nada, pero ahora mismo estoy bastante bien. Me siento bien conmigo mismo. Te sientes bien, ¿no? Sí, 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 sí. Bárbaros de élite... Tío, cerdo... Donde los haya... Pero sí... Vamos a ver. Tienes ejércitos esqueletos y no tengo nada para matártelo. O sea... Si en realidad no tengo buenas formas de llegar a tu torre... Tienes flechas para mi horda de esbirros... O sea que tengo serios problemas. La verdad. Serios problemas. Sincerándonos un poco. Serios problemas. Tengo serios problemas. Así es como se llama ahora esto. Tengo serios problemas. Estoy pensando... ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Ahí ha ido bastante bien la curación. La curación con el globo... Muy, muy guarra, ¿eh? ¿Qué guarra? A ver, eso es táctica. Muy, muy guarra. Muy, muy guarra. Matar al señor Goyne, el bole. Ahí estamos. Me estás molestando, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Mira esos barbaros. Me estás molestando mucho. Ah, pero espera, espera, espera. Que yo tengo que tirar la torre. No me pongamos nerviosos. No, no, no. Esto no está bien, ¿eh? Aquí hay algo que no funciona. Me estás molestando mucho, Wizzak. Aquí hay algo que no funciona bien. No, 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 que me la tira. Me la gana, me la gana. Si me la gana, serás... Serás, serás tanto. ¿Ves? ¿Qué no puede ser? No puede ser. No puede ser. A ver, ha habido un momento en el que ya estabas yendo un paso más allá. O sea, estás alcanzando unos niveles de guarrería que todo lo bueno se pega, ¿no? Quería tirarte la torre a Valor Otelio, tío, con curación. O sea, quería tirarte la torre a Valor Otelio. Pero no solo eso. Luego con curación... O sea, y luego me dices a mí que utilicé ahí una curación con el Gigante Noble que no sirvió para nada. ¡Hala! Eres bastante guarro, ¿eh? Pero si te lo he tirado con un montapuercos. No hay nada más digno que eso. Vamos a ver. Tenías todo el counter. Claramente. Pero si me lo has dado tú. Las flechas para los esbirros, el ejército de esqueletos para los barros de élite. O sea, no había forma de cogerlo esto. Bueno. Uno a uno en este canal, Wizzak. Y... Y queda... Y... Y nada. En el tuyo he ganado todo. Claro, justo. Bueno, Álvaro, pues nada. Muchas gracias por venir otra vez a guarrear a mi canal. No, 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 no. Esta vez has guarreado tú más que yo. O sea, vamos a tener las cosas claras. Yo he dicho a guarrear. No he especificado quién ha guarreado. He dicho a guarrear y punto. Bueno, bueno, bueno. Vale. Pues nada. Un placer como siempre. Y ya sabes, siempre que necesites que venga alguien aquí, pues me avisas y yo vengo y te gano sin problemas. Muchas gracias. Bueno, hemos perdido la última. No pasa nada. Ha sido ahí una mala decisión. Esos rolos de élite con curación. Pero es que, claro, al counter y no se podía hacer nada. Pero bueno, os voy a enseñar ahora qué es lo que tiene el cofre y poquito más. Bueno, ya habéis visto la partida con Álvaro. Ese... Bueno, dejémoslo en que aquí es mucho... Muchos factores son los que influyen. Pero bueno, aquí estáis viendo, ¿vale? Aunque vosotros las tenéis que recoger según nos vayan tocando. Yo me las puedo poner todas juntas. Pero recordad que esto es la developer build, ¿vale? O sea, lo que pasa aquí no pasa en el juego real. Es una aplicación solo para desarrolladores. No se puede descargar, ¿vale? Esto no se puede. De hecho, si buscáis algo de eso por YouTube y lo usáis, os banean la cuenta para siempre. Con lo cual, no os vale la pena. Entonces, recompensa única. 2.500 de oro. Recogemos. Luego las 10 curaciones. Con esto ya la desbloquearíamos. Luego, aparte, un cofre gigante del Arena en la que estéis. En mi caso, Arena 11. Lo cual está muy bien también. Luego, los 25.000 de oro, que es una pasada. Y por último, las 100 curaciones, que es un montón. Pero aparte de todo eso, ya conseguís una barbaridad de premios. Y aún tenéis el cofre, que son de 550 cartas. Que fijaros, oro, murciélagos. Recordaros, ¿vale? Que aunque a mí me puedan tocar los murciélagos, aún no están disponibles en el juego. Los hemos visto ya. Sabemos que van a salir, pero no sabemos cuánto, ¿vale? Recordad que ahora ya no se saben las fechas de salida oficiales. Así que, bueno. Frechitas por aquí. El gole. La choza de bárbaros. Gigante noble. Descarga. Trío de mosqueteras. Lanzarrocas. Y un leñador. Pues una legendaria que os podéis llevar. Ya me gustaría que me pasara esto a mí cuando ganemos el desafío la semana que viene. Pero lo cierto es que este desafío es increíble. Yo creo que de los mejores que han sacado, conjuntamente con el del Ariete y tal. Pero es que no había estas recompensas de hitos. Entonces creo que está muy bien. Es más o menos como el de la bandida. Pero los premios son todavía mejores. Entonces, espero que os haya gustado y se haya quedado claro. Os traeré de todas formas esta semana más vídeos con la curación. ¿Vale? No hoy. Pero sí durante la semana más vídeos con la curación para que veáis bien cómo funciona. Y por si la queréis utilizar que podáis hacerlo. Así que nada más. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y compartir este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!